Sí, la verdad que bastante contento porque se ganó, porque necesitábamos esta victoria y bueno, también contento por sumarme al equipo, ayudar a mis compañeros que al final es de todos. Flaco, ¿se te da la confianza también del Flaco Tena? Hoy se daba la convocatoria y sos uno de los delanteros convocados a la selección nacional. Sí, uno tanto en su club trabaja para eso, asumir la convocatoria con mucho compromiso, con mucha motivación y bueno, esperamos seguir sumando también para llegar con ritmo a ese partido. Flaco, volvías a marcar, volvías la semana pasada con anotación en la internacional y hoy volvías a marcar tus sensaciones de seguir con esa racha goleadora que venís desde la fase final. Bien, la verdad que no había mejor regreso que este que estoy teniendo, siempre me preparo mentalmente para poder ayudar al equipo, entonces contento, contento por ayudar a mis compañeros que también necesitamos esta victoria. ¿Incluso con el gafete de capitán después de la salida de Torres por lesión te da esa asignación dentro del terreno de juego? Sí, la verdad que portar el gafete es una motivación más del club que me ha dado todo, entonces lo asumo con mucha responsabilidad, también trato de siempre ser un ejemplo fuera y dentro de la cancha, entonces ahora esperamos que sea nada grave lo de Darwin y bueno, a recuperarnos que tenemos una final también en Sao. Blaco, buenas tardes, ¿crees que con lo visto esta tarde se puede vencer a San Zapriza la otra semana? Y le vamos a apuntar a eso, vamos a trabajar para ello, como te digo necesitamos esta victoria para llegar bien a ese partido, entonces nos jugamos todo y bueno, la verdad que no tenemos nada que perder y nos vamos a ir a jugar todo. Más de una década de no poder vencer a los ticos, precisamente a los equipos ticos allá, ¿qué tienen que hacer para poder vencerlos? Y las estadísticas están para romperse, creo que tenemos el material humano para ir a sacar un buen resultado y bueno, a recuperar todos, a estar bien en ese partido todos. José Carlos, se habla mucho de tu notación, algunos se la dan como autobús, otros te la dan, desde tu punto de vista, quizás frente a la portería, ¿cómo lo miras? Y fue una jugada rápida donde el centro, era un centro muy bueno, trato de desviarla al arco y por ahí creo que le pega a él. Al final, no sé si me lo dieron o no, pero destacar también el esfuerzo de mis compañeros, que tuvimos ese ímpetu de ir el primer tiempo, ya el segundo tiempo nos costó un poquito, nos expulsan a un hombre, estamos con un hombre menos y bueno, el equipo la luchó y gracias a eso nos llevamos la victoria. ¿Y esto es lo que significa una victoria que tranquiliza en el plano nacional, pero también que motiva para el plan Internaz? Sí, sí, como le decía tu compañero, es importante llegar con confianza y este partido estamos en casa y al final acá nos hacemos fuertes y bueno, gracias a ellos nos llevamos los tres puntos. Placo viene en Xela, un rival complicado que viene de no poder sumar de local la semana pasada y que va a estar obligado a sumar puntos y qué mejor que obtener un buen resultado antes del partido en Costa Rica. Sí, un rival complicado como lo es Xela, más en su cancha, pero creo que tenemos el material humano para ir a sacar un buen resultado. Va a ser un bonito partido, esperemos sea un bonito espectáculo para la gente que llegue y lo vamos a tomar con mucha responsabilidad. ¿Físicamente cómo se juega? Vamos a veces por circunstancias del partido no se da, pero queremos ser un equipo que propone, que anote, que tenga presencia arriba y tanto defensiva como ofensiva. El equipo ha sido sólido en todas sus líneas y bueno, esperamos seguir en esa racha. Es una selección, como lo hemos visto, muy fuerte, pero ese partido hay que trabajarlo, llegará el momento de trabajarlo y bueno, la verdad que es una linda oportunidad también para demostrar. Bueno, te lo agradezco.